Acá que les voy a contar lo que me pasó el otro día en la calle CR. Me encontré con una nena bella, un pelo rubio increíble, unos labios, unos ojos encantadores y estas piernas hermosas con unas medias negras. La vie en la calle cerrada, toreando con la bolsa un autobús llevado a medias negras. Mini palda de cuero marrón, me dijo tienes fuego, tranquilo que no hago nada ilegal, salí ayer del paleo. ¿Qué tal si me invitaras a su mar? Allí empezó la lluvia, cuando abajo paraguas y allá no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me llevas contestó, así es que fuimos hasta mi casa en el condado, le advertí con un colchón, nos basta. Estufa corazón, te tengo a ti, regalente una sopa, con vino, tinto, pan y salchichón, que vacilón. Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa, pregunto? Lo que nunca tuve, más religión, que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué, ay, cómo gocé. Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló, me desperté abrazando. La ausencia de su cuerpo en mi colchón, lo malo no es que huyera, con mi cartera y con mi reloj. Lo peor es que se pueda, robándome además el corazón, de noche piel de nada, y a plena luz del día, cruela un día. Maldita madrugada, y yo no me creía, Steve McQueen. Si en la calle cerra, te la encuentras, dile que le he escrito un son, ay, de corazón. Llevaba medias negras, y mini palda de cuero marrón, que es alasino. Llevaba medias negras, y me robó el corazón. Yo canto por no llorar, pero mañana, de nochecita la salgo a buscar. Llevaba medias negras, y me robó el corazón. Maldita madrugada, que yo la vi, muy descarada, se burló de mí. Llevaba medias negras, y me robó el corazón. Y me llevo el reloj, y me llevo el reloj, y la billetera, me dejó vacía toda la nevera. Llevaba medias negras, y me robó el corazón. Y si en la calle cerra, te la encuentras, dile que le dedico este son. Llevaba medias negras, y me llevo el corazón.